Hola gente, espero que estén súper bien aquí con otro video algo especial, sí, muy especial el cual pues a ver cómo decirlo, son mis 100 suscriptores ya, ya tengo creo que 101 y pues bueno quería mostrar unas cositas, bueno en el video quería hacerlo mostrando otras cositas pues de mi cuarto que no pude mostrar completamente y pues bueno vamos a mostrarlo pero antes vamos a hacer una cosa aquí vamos a ver, aquí vamos al canal y cuántos suscriptores tenemos, 101, wow wow, que bien, que bien, vamos más, vamos por más es mi primer 100 suscriptores, que bien y bueno, la otra cosa que me ha demorado por los videos fue porque yo comenté en un video que era que se me, ah estaba cambiando de computador y todo eso y pues bueno, bueno y todo eso pero bueno, entonces el computador lo tengo acá, que pues le cambié este, le cambié este monitor y quedo ya los dos objetos, pienso cambiar este para que quieran iguales, pero entonces vamos a ver, oh la tubela la torre pues si no tiene mucho mucho en común, es muy normal vamos a ver, creo que se va ahí, creo a ver, a ver la torre es muy normal, no, pues eso es cinta de papel porque acá le puse una extensión V.S. para para la tarjeta de audio, los alimentadores USB de los vibradores de los audífonos casco como le diga y el receptor bluetooth del mouse y el teclado este mouse y teclado que ustedes ven aquí me compre un manual libre para play 3, ahí está, youtube, no lo usaba aún entonces ahí está, esa fue mi torre normal, las especificaciones son muy básicas necesito un equipo para renderizar videos pues, ya le digo, a ver, momentico, es que como acá tengo, es un monitor, tengo dos, algo así, dual, algo así acá tengo lo que son equipos, documentos, descargas, los discos duros y las aplicaciones que manejan entonces lo que haga acá sale acá, ya, y bueno, entonces, las especificaciones son un discurso de 500 GB, pues se necesito mucho y pues viene con un procesador, chuchuchu, un i5, creo que de 3.4, 4 GB de RAM, y bueno, ahí está ese es el equipo mío que tengo, el nuevo, ya me renderiza, ya ensayé los videos que, los videos más nuevos que, ah, los videos que vieron el día miércoles fueron hechos por este equipo nuevo, ya, pues ya tengo, ya, ya tengo, pues ya lo renderiza como en 9 minutos un video casi de 2 GB, 3 GB, dependiendo, ¿no? pues, hoy hago los videos de Nets for Speed y, y son videos ahí que no los tengo y, y voy a hacer un video especial para un amigo ahí que, ya lo eran y bueno, eso era, eso era, y vamos al punto, al punto, al punto, aquí es el punto, bueno bueno, bueno, mmm, lo que voy a mostrar son unas colecciones, pero, colecciones muy normales y personales que tengo yo que ya no, ya las dejé, ya las dejé de, de, de hacer, pues, por la cuestión de plata, porque eso le invertí a mucha plata le invertí a, le invertí a casi todo mi sueldo, pero, pues, me gustaba porque era muy feliz coleccionando maquetas, pero unas maquetas más definidas, más bonitas y todo y, pues, vamos con la primera, bueno, en esta caja hay más, pero, entonces, vamos a empezar con las que están por fuera, porque no caen en acá, acá tenemos una, que es la, es Boa Hancock oh, qué bonito, píllela, me costó un ojo de la cara y casi que no la consigo, por Dios, de por Dios y los personajes de One Piece son mis favoritos, eh, Dena, Dena, o, Dena Burn, o Kisobony Burn Kisobony Burn, ya sabe, ella sabe que, cuando soy los videos de One Piece, me gusta que voy con personas femeninas y, pues, me fascinan, y así está este, pues, la puedes tapar, pero una pereza no se vea ahí, para que la vean, pues, ahí está la cajita, bien bonita, bien chévere, ¿no? sí, otra de One Piece que tengo es esta esta es Nami, que es una hermosura es grande esta de racao aquí está, aquí la pueden detallar bien tiene unos buenos pechos y está bien definida, mejor dicho y aquí también, así como que le hago wow, genial listo pasémosle aquí, a ver aquí está Team la Nami y aquí están, pues, las personas pero, vamos a ver si me adelanto, sigo con esto también porque, pues, me hace falta coleccionar más y de One Piece, ¿no? una maqueta que casi, que no consigo casi y que la encontré de segunda y con un defecto no más con un pequeño defecto, pero está muy bueno está bien y la conseguí muy barata que en mis tiempos costaba casi 200 mil pocos colombianos pero, que no sean de Colombia, 200 mil pocos colombianos y además, fue una red de Nami que es esta red de Nami esta casi que no la consigo la conseguí en Mercado Libre aquí de Colombia por 50 mil pesos porque tenía un defecto, pero no para mí suena un defecto es bien bien, bien, mirenla listo la cajita pues, caja aquí no hay nada arriba aquí tampoco, pues por fuera está, pues la cajita está un poquito acabada pero bueno el desperfecto a ver si se alcanza a ver son unas manchas que tiene ahí aquí, como la entrepierna unas pequeñas manchitas pero el resto de la maqueta es bien bacana una red Nami versión hecha y toda bonita toda genial así para que ustedes vean y es grande es como bolita uff imaginen nomás aquí con lo que hago la cámara imagínense es bien bonita me costó y esto es una versión de un man que la hizo no me acuerdo como es y es difícil de conseguir entonces son esas tres esas tres bueno listo a ver vámonos con el otro que es aquí no sé si ustedes pueden buscar en internet llamados unas maquetas que son de personajes como estos o el One Piece o cualquier anime así que uno ve que llaman Dendoroids los Dendoroids son como versiones cómicas o chivis de los personajes así y se pueden intercambiar la cara los pies las poses pues y bueno esto no lo puedo cuando están en la otra casa si los puedo poner me echo todo lo que las fichas que tengo aquí aquí que están viendo y unas cosas que tengo ya metida en ese armario en mi cuarto en la casa de mi abuelo si las podía tener no tenía todo fuera pero entonces aquí no puedo porque pues mi cuarto es como ustedes ven algo pequeño y pues no me da para mucho tengo como el 25% de afiches no más porque me hay otra cantidad que tengo que poner y pues no me caen pero bueno no importa y creo para este año ya para este año ya arreglo la casa nuevamente y ya estoy por ahí otra vez mucho me cambio de casa ya no salimos de acá bueno los afiches si aquí tengo unos afiches que voy a poner a futuro esperar a ver yo creo que es algo hentai no me acuerdo no se es pero esta bonita me gusta no más no me gusta este lado no más que más tengo por acá pues colecciono también afiches colecciono un poco de cosas Escaflon ay que genial buena serie me gusta esta serie creo que va en doble si pero me gusta este pero no más aquí está como el lado que más me gusta ay este no me acuerdo que es Azumanga ay creo que es Azumanga Azumanga algo así me gusta este afiche acá tenemos Noya serie clásica también y muy chula ya no se esto que es o me gustó el dibujo me gusta me gustan este dibujito pues el mismo es como el más clásico ¿no? el de los anteriores a los más nuevos que ya han cambio bastante este creo que un dibujo de ay una samurai o algo así no me acuerdo los dibujos de este dibujante me gustan porque son muy bueno si los dibujos de esta persona son muy bacanos y creo que el mismo hace los dibujos o de o los personajes de Ghosting Ghosting the Shell algo así en serie que es bacana así bien bacana no me acuerdo pues no sé lo que diga es mentira es lo que me diga acá es una vampiresca o un asesino no me acuerdo no me acuerdo bueno un dibujo que me gustó ah y cuando compré un Nintendo también esta ficha está así de los viejito 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 pero acá tengo World Mana están listo y bueno y acá está otro Fire Emblem ay prenden música Marvin bajale volumen a eso si me va a saltar contenidos de tercero por dios ay por dios eh listo este es de Fire Emblem aquí está también pero está viejito ya donde es que esto da biches con nada señal y todo hay que pegarle cinta y todo eso uh aquí unos de Final Fantasy también que también debo poner pero futuro tal no cuando se compran las revistas hobby consolas en estos tiempos era el play el play 2 que el play 2 era lo último la machera y no existía el play 3 pues el final de los gráficos de esto eran la brutalidad y bueno aquí ya ven ya medio vieron y son son los tendores te les digo son muy bacanos son versiones chivis de personajes aquí tenemos a Hatsume Miku es versión de Snow Hatsume Miku esto no me acuerdo que es otra Hatsume Miku tengo la mayoría de Vocaloids porque me fascinan más los Vocaloids Hatsume Miku otra versión versión de Snow pero diferente a esta como accesorio hasta las veremos esta es otra Hatsume Miku versión Sakura Rim esta me acuerdo que serie ah de Lucky Star no me acuerdo como se llama esta niñita otra Miku otra Miku ahí la vemos por encima ahorita les voy mostrando y tenemos ahí como se llama esta serie no me olvido se me olvido bueno esta serie de cuantos las razones conozcan esta otra también ah si esta serie me gustó pero no me gustó el personaje principal no me la vi medio pereza Tengen Tompa esta es me acuerdo como se llama esta menos esta otra Okaloi pero es de Black Road 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 Rob 訂閱 Road y de larga ad aquí tenemos mi Dendoroy del 207 y más, van como por 300, 400 hay que tener mucha plata para tener esto pues son caros son caros y me costaron malo, malo, a ver que me acuerdo me costó cada uno 50 mil pesos colombianos y hagan la cuenta cuántos hay ahí entonces está este no, versiones no, pero con más estos están sin destapar como los compré, me los tengo así no los he destapado ni nada ni los he armado, están en el bolsito si alcanzan a ver ahí está, se ve la bolsita y todo, no los he destapado tiene una versiones no, de Hatsume Miku pero con diferentes accesorios a diferencia del que está, ahí que ahorita lo miran aquí está, no está así por encima para que lo miren, bien bonito aquí tiene diferentes poses diferentes accesorios, uno los puede cambiar y todo pero me gusta destaparlos, me gusta así, como están en su estado original, en que los compro y bueno, ahí está ya, esta es la primera en un momento voy acomodando por aquí para que ustedes para que al final, cuando al final, al final pueda pillen todo listo sigamos con la siguiente paciente a ver esto es otra Hatsume Miku pero la normalcita porque Hatsume Miku hay varias versiones Snow, Sakura y más con diferentes accesorios con la cebollita y Ketini y esto listo, es la 170 aquí está y las diferentes accesorios que le puede poner los pompones, las banderitas, la carita como que ah y mirando y todo eso bueno está por aquí y por acá ahí van eso están la comostos y bueno aquí tenemos otra que tampoco mire que no es esta patina está el código manual de japones allá abajo esta es también esta no me acuerdo qué serie es pues la serie la tengo pero no me acuerdo cuál es dicen que esa serie supuestamente es normalista pero mentira es una trampa es toda sangría mentira es toda bacana no digo nada más porque pues no he visto mucho es muy seria la serie es muy seria la serie no qué joda bueno las poses también y los accesorios que le pueden poner ah esta tengo una maquetica aquí de esto ustedes pueden ver qué es esta esta que está aquí estas compañeritas son cuatro chicas y son esas cuatro yo tengo esta pero en el tiempo no conocía mucho de esta serie y pues bueno listo a ver vamos por la siguiente otra también tampoco ha sido estapada esa que le mostré sigue selladita sigue selladita sigue selladita no ha sido estapada otra que también está sellada otra versión otra versión de Hatsumiko pero más con menos accesorios y diferente ropa la ropita cambia diferente la S97 Snowmiku se llama o Snow ya le digo esto esto aquí van las las que tiene ¿verdad? que es diferente tiene diferentes cositos y bueno aquí y bueno si el video le hace largo no importa pues estoy mostrando esto y pues esto es bacano para el que le guste el anime a mí también me gusta a mí también me gusta pero no adoro luego le tengo voy a dejar las Miku para dejar las Miku acá y las demás para allá aquí hay otra Miku ostras hermosa la versión Sakura es súper súper linda tampoco ha sido estapada ninguna de esas marquetas repito ha sido estapada solamente que le he quitado el precio y todo pues más o menos cada una me ha costado entre más grande la caja y más accesorios me ha costado pues 10 mil pesos colombianos más esta me ha costado como 55 mil y las demás son como 50 como comprar antes comprar mucho mercancía esto me dan descuentos buenos y los compro allá entonces sería esto les recomiendo un local sobre anime ese local es buenísimo lo buscan en Facebook y verás aquí es de Colombia o el que esté en Colombia les pueden contarlo todo eso lo compré allá la mayoría de mi afichito y todo ese material lo tengo lo he comprado ahí y miren aquí están pues ya les voy mostrando así también pues la carita se le cambia cosas así y bueno y por aquí también es hermosa está esta maquetica listo vamos poniéndole acá vale otra amico aquí está una vocal hoy RIM me fascina RIM nomás leenme acá al RAO me gustan nada más las vocal hoy chicas vocal hoy carítulos no me agradan para nada aquí también está con diferentes accesorios banderitas cositas manitos y listo el asiento ochenta y nueve y bueno aquí está le cambia la carita y si una consigue a LEN pues hacen la parejita y todo pero no yo quiero ARRIN nomás ahí está miren con las dos banderitas y bueno esa bueno, pongamos puro Vocaloids acá, nos hacían los de Vocaloids vamos con esta me acuerdo como vio el nombre de ella bueno aquí está creo que es la mamá de ella ella es la mamá de este personaje aquí ya es todo friki, bien friki Lucky Star creo que esta serie llama, si Lucky Star 1027 ah, Konata, Konata Izumi se llama es bien friki esta niña y pues bueno, aquí está la cajita tampoco ha sido destapada y pues todo lo que se le puede poner ah, creo que ah, está la 27 si, 27 ah, existen otras tres está la 27A, B y C entonces yo tengo esta aquí, la 27A que es esta la única cosa será tener los manitos el pelito, el caballito y todo eso bueno, y aquí está bien chida, bien genial pongámoslo acá llena de esta cama de Maquel de Endoroids aquí tengo otra pero es como una Miku toda loquita toda endemoniada tiene con su bolsita con un poquito de cosas accesorios la 212 pues bueno, aquí miren las poses lo que le puede poner ah eh, Metal Gear no me acuerdo es de ahí de Metal Gear y pues bueno aquí está bien chévere bien chévere la maquetica esta tampoco ha sido esta para nada para nada apoyo estas maquetas no las destapo aquí hay otra vocaloid que me gusta Luca me fascina este vocaloid es toda bonita toda hermosa y es un poquito más madura que Miku y que Le y que Rin y todas las demás tiene un pulpito y ella hasta aquí y bueno lo que le pueden poner la carita el pulpito ese en forma de ella y cantando y normalcita ¿cierto? y bueno aquí está un 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 tin y tin ¿listo? otro vocal y pongámoslo por acá vamos a ver si hacemos la torre o caloisa y todo todo genial muy bueno y quedan pocos pocos participantes aquí tenemos ay no me acuerdo esta serie no me la he visto tampoco bueno eso me acuerdo bueno ahí están las tres personas de esta serie que se me olvidó el nombre no me la he y me han dicho esta serie es buena pues nunca me la he aquí están son tres personajitos y serían estos por separado son así y ya normalcito no son a diferencia de los de Endoro y que son más 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 tienen más cosita y todo es más simple pero bonito de todos modos ya les pillan van a ponerlo por aquí al lado de encima de mi rey Ayannami acá tenemos otra un momentico esto no me acuerdo que es ah ya me acuerdo de hacer pero no me acuerdo el nombre no me gustó borré esta serie ya me gustó porque no más me gustó esta persona y la persona de principales me cayó el rabo porque tiene una personalidad de Shinji un tonto lo nadie que no hace nada y fuera eso que es un gordito gordito que no por dios que pereza lo serio esta serie no me gustó para nada a mi me gustó más el dibujo no más este personadito el personaje femenino no más que es bonito es una mariposita y pues bueno miren y son las diferentes que es lo que le puede hacer y bueno y acá tiene pues lo accesorio lo que le puede poner pillan me acuerdo que en ese tiempo estuvo en pudor esta serie cuando ah creo que después de que salió World Offline algo así no Art Offline algo así bueno me acuerdo que era un juego online que atrapara a la gente algo así me acuerdo bien ahora sí bueno esa aquí otra de mi serie favorita de los mismos creadores de Angelito uff ay me ha pedido el nombre ¿cómo se llama? Yoko sí Yoko Yoko un poquito y lo que le puede poner a marcelo así como un algo rapidito así es bien bonita me fascina esta maquetica a ver muchachones yo corro acá y corro aquí y vamos acomodando una por una así para hacer un muro de maquetas ya vamos haciendo un muro de maquetas ay esta es mi serie favorita no me la he no me he visto los especiales los OAS los bajé hace como siete meses y no la he visto me fascina esta serie el de los dos hermanos que están enamorados buena esta serie me falta a la amiga de ella tengo que conseguirme para tener las dos solamente a ella y pues bueno aquí tiene los accesorios y como se puede modificar ¿no? o cambiar es bien hermosa bien hermosita hoy se me cayó entonces pongámosla bien para hacer un esperen un momentito pongámoslo bien aquí Luca ven para acá no ven Luca este es Luca Luca es rebeldizante no te pongas celosa Luca aquí ya llegó tu momento no más listo ojalá no te caigas Luca ojalá no te caigas listo acá otra no sé qué es me gustó la maqueta y la compré una hoja o algo así no me acuerdo qué es me gustó la maqueta hermosa como ella misma sí ahí está este sí tampoco ha sido abierta ninguna ninguna han sido abiertas ninguna y lo que le puede poner listo pongámosla por acá eso acá tenemos otra otra feliz ganadora a ver estos son de la Rocho 3 Star es como otra parte o otros personajes de Hatsume Miku pero en otro en otro universo en otro mundo ya y son bacanos y está ella pues no sé si define ya pero bueno aquí está ya en la caja veremos pues como es miren yo quería coleccionarlas ya pues que son muy caras y difíciles de conseguir todas y pues bueno miren lo que le puede hacer poner un arma que cositas y bla 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 y bueno tampoco ha sido abierta para nada pongámosla por acá ahí está wow ya creciendo el muro listo justificada 3D Toroids para 3 espacios que tenemos ahí este no me acuerdo de qué es también ay me acuerdo de toda esta serie de qué es ah Chakuno Chama o sea aquí está es bonita esta maqueta sencillita pero me gusta demasiado tiene varias versiones aquí está si y bueno y acá atrás vemos pues lo que le puede hacer normalcita como sonrojada toda reída y seria con su espada que quiere matar gente a ver y ahí está ahí está quédate ahí no te vas a caer a ver oiga no se van a caer y bueno acá otra 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 maquetica que la ven toda hermosa genial tiene su arma su metralladora todo eso y bueno aquí está Tim mirenla genialísimo me gusta esta ya y pues Antaro pues Antaro y bueno miren aquí está por acá abajo y bueno aquí un pequeño para que vean como es genialísimo ay carajo venga esta maqueta yo la tengo uy yo la tengo si está repetida es esta esta es la misma visión si es la misma tengo repetida mínimo no sabía en el tiempo y la compré y bueno no importa pero aquí está más completa tiene todo y vamos a ponerla por acá un momentico la ponemos bien para que no se vaya a ir esto al carajo a ver a ver quieta puma quieta eso puma así así se cheque se cheque ahora sí y tenemos otra ueje 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 carajo se viene todo abajo adera bueno hasta arreglamos otra muy genial muy bonito también me gustó y cayendo todas hijos de fruta todas las cuadernosas para que se puedan ver apreciar todas las maquetas y listo por aquí por acá y aquí está un coscorroncito y todo bueno ahí está y estas son las más como las más simples pero muy bonitas son estas y también están selladas a ver si las aquí están mira o sea Miku toda bonita si y así tengo a ella a ella y a Miku ah no me acuerdo cuáles tengo tengo tres cloncomas ahí está a Luca también mírenla hermosa la misma acá lo único que cambia es como la muñequita adentro y acá hay otra que es genial bonita también la misma caja y listo que más bueno vamos a cuadrar esto aquí para que me cuaje bien para que esto se me fue el carajo por Dios un momentito no te vas a caer por favor no te vas a caer venga te quedaste que hace por allá eso y rompecabezas no te vas a caer y listo 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 bueno vamos a cuadrar esto aquí que no nos vaya a ir al infierno todo esto a ver y ya voy con lo último que sorpresa sorpresa que suda espera quieto ahí pongamos esto aquí uy quieto ahí puma quieto ahí puma listo y pongamos este así quieto 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 espuma bueno sería con unas chiquiticas esto despacio para que no haya mayor al infierno nada de esto que sería lo peor sería lo más fácil de un video aquí con mi mascarita de un amor listo bueno no importa no importa pongamos esto así bueno qué pena hombre están rebeldes están rebeldes las maquetas se me rebeldizaron estas niñas la monstrua por acá no quieren están arriba como que le tiene miedo a las alturas no pasa nada encontramos un hogar nuevo A ver, ustedes Tampoco quieren estar allá arriba Pongámosla así Pongámosla acá, démosla ahí Pongámoslas chiquitinas por aquí Para que quede mejor, pues Ah, pues No les gusta, a ver Listo Yo creo que estaría mejor así, ¿no? Con la máscara Que sale listo, mirenlas Para que les echen un buen vistazo A todas las maquetas que tengo Como que no soy fan de Hatsuma Miku, ¿no? Tengo más de Hatsuma Miku Y Eucalui que cualquier otra O cualquier otra Entonces, miren así ¿Para qué más, no? Genial Y lo otro que les voy a mostrar es esto Es algo que quería Si por lo que les doy último Para que ustedes lo vean Y les va a gustar, gustar, gustar Vamos a ver que no se me caiga esto Un momento Un momento Puma Listo Bueno, mis katanas Mis tres katanasas Ahora vean Son de ahorro nomás, ¿no? O decoración No, son de verdad Se le pueden sacar filo y todo Pero nada Que pereza Y no sé qué quiere decir eso Pues si alguien sabe Me dice Pero ahí la compré y me gustó Son bien chéveres las berracas Pesan bastante Yo no sé Los japoneses O los samuráis ¿Sí? Los samuráis de tiempo Como hacían para manejar espadas De este tamaño Mirenlas No tiene filo No tiene filo Porque es de decoración Y se pueden Vean Les muestro Y les voy a mostrar Hacia afuerita A ver Dame un momentico Dame un momento Yo cuadro aquí Y bueno Ahí la pueden observar Mirenla Genial, ¿no? Con su cosito acá La damos al ladito Y mirenla Una elegancia Y se mete también Vamos Lo metemos Hacer esto Una mano Es brillante Le gusta Grabando uno Y Comentando y mostrando Las cosas Es difícil Entonces imagínense Miren Esta Y bueno Y todas son así Lo único es que van cambiando Como el tamaño Y todo eso Varían Pues siguen siendo las mismas Creo que con esta Hace harakiri No sé Algo así Pues lo que me dio Entendido Son normales Y esta es la normal La más largota De todas Les muestro Esta chiquitica Por un cuchillo De cocina Esta vaina Y como le digo Es de adorno Porque miren De adorno Decoración No se pueden usar Y no las puedo sacar Porque yo las tengo Decoración en la sala De mi abuela Que la gente Entra y las ve Y les gusta Pero es muy bonita Y bueno gente Eso sería Lo que les iba a mostrar Pues como Les pensé De 100 suscriptores Tenía esto Para mostrarle Y les mostré El computador nuevo Porque me demore Y todo esto Así como que Ya saben ¿No? Que hago Ya saben mis gustos Y lo que colecciono Y lo que hago Para que pillen Todo 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 El resto Pues Nos oriamos Nos oriamos Más Más Y los afiches Que dieron Ahí que ya saben Que yo también me gusta Ay me olvidó Mostrarle Tengo un reloj La otra vez Volvió a mostrarle Es que eso Pero tenía arreglando Un reloj Hatsumemiku Para que vean Este video Está siendo grabado A las 9 y 34 De la noche El día viernes Del mes 7 Del día 4 Y estamos 27 grados centígrados Es un reloj Hatsumemiku Miren Wow Bonito El iluminito Pero no Lo tengo así Y acá está Le pone la batería Y todo eso Es un reloj Ese reloj No en el anterior video Que hice No salió Aquí sí salió ya Y es muy genial Son mis cosas Frikis Que tengo Y bueno Falta más Pero luego Cuando ya Llegué a otro A otro logro Del canal Haré algo más especial ¿Listo? De más gente Pues sería todo por hoy Sería eso pues Y espero que les guste El video Que lo pasen bien Mirando pues Lo que tengo Lo que conozco No es por chicanear Nada So antes Que quiero mostrar Pues mis colecciones Para que ustedes vean Y sepan pues Mis gustos Como vivo Y mi cuarto Ya lo conocieron Pues no es un cartón normal Y pues Y estos mis gustos Pues que antes Comprase esta colección De más sería todo eso Gente Espero que les guste El video Pues Dale al video Suscríbanse Comenten Y bueno Que crezca más el canal Y gracias a todos Por apoyar el canal Desde que empezamos Con el primer suscriptor Hasta ahorita Que tenemos el 101 El 101 Y bueno Gracias a todos Gracias a Santi A Denabur Una amiga Buena amiga Y demás personas Que siempre ven el canal Y siempre están atentos A los videos Que hago Y todo Y bueno Gracias a todos Pues son unos cuantos Son varios Pues Como vean los nombres Pues me acuerdo Unos ahí Pero bueno De más gracias a todos Si no los nombro Pues no pasa nada No es que lo olviden Porque Son los primeros Que me lleguen a la cabeza Gracias a todos 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 Por darme apoyo Y chévere Sigamos Sigamos Y más sigamos Creciendo Hasta la próxima Bye bye Chau chau Se cuidan No olviden Darle Like al video Suscribirse Comentar Por Lion favoritos Y bueno Lo que ustedes quieran Hasta la próxima Bye bye Chau chau La última vista Así para que lo vean A ver Así Hasta pronto Chau chau Chau